Con la finalidad de modificar la denominación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado, considerando que es fundamental establecer desde su título la preocupación por instaurar una política clara de protección y preservación al derecho de un medio ambiente sano y sustentable para los habitantes del Estado de Hidalgo. ¡Gracias!